Pero yo hermano amado, de verdad que cuando la palabra, cuando estaba viendo el mensaje hermano, y tal vez a usted le parecerá simple, porque usted está solo sentado como receptor, amén, gloria a Dios, pero cuando usted se mete a escudriñar la escritura, siente que el Espíritu Santo le habla, amén, aleluya, y yo sentía como el Señor me decía, no hija, no te esturbaras, Jorge está en mis manos, Jorge es mi hijo, que esté desobediente no quiere decir que ya dejó de ser hijo de él, amén, aleluya, porque Dios no es como nosotros y como el mundo, ahora en el mundo los hijos se divorcian de los padres, en viceversa, miren que tremendo, pero Dios no es así, y Él dice en su palabra que al que toma por hijo lo disciplina, y el Señor me mostraba que Él está tratando con Jorge, amén, aleluya, yo sé que Dios lo está haciendo porque Dios no miente hermano amado, aleluya, gloria al Señor, la fe hermano produce gozo, búsqueme alguien, Mateo 6.6, aleluya, ah no perdón Marcos 6.6, me lo lee, la fe, la fe hermano, produce gozo, y la incredulidad produce tristeza, produce adversidad, produce que no camines de verdad en sintonía con Dios hermano amado cuando eres incrédulo, aleluya, gloria a Dios, muchas de las veces hermano nosotros como creyentes recibimos profecías y le dicen a alguien que no tiene nada hermano usted va a tener una casa, y no dice amén, sino que comienza a pensar, vamos, como la pago, como si yo gano 7 pesos, 4 mil, 8, 50, 8, 50, como la pago si yo gano 8, 50, y quien te ha dicho que si Dios te dijo, no te va a incrementar el salario, no te la pueden regalar, o Él va a hacer lo que Él sea, lo que Él quiera, perdón, le lucha, recibe una profecía a alguien, mire va a ser sanado de cáncer, no, pero que vacía, me están haciendo quimotera, que ya perdí el pelo, ya esto y el ojo, y el doctor, ya me dijo que me quedan 6 meses de vida, ya le hizo el ataúd, o a la mortuaria, de herencia, algo tiempo, antes de irse, ven, aleluya, póngase a cuerdas, aleluya, para que de verdad pueda volar para allá, ven, y empieza uno a hacerse argumento en la cabeza, porque hay una muralla tremenda, una pared que no te deja ver, y eso se llama incredulidad, y empieza tu mente a pensar como humanamente somos, ajá, y Dios te dijo que te iba a sanar de cáncer, Dios te dijo que te iba a sanar de sida, Dios dijo que iba a ser tu proveedor, y tú empiezas a echarle número y cuenta, cuando me retire esto, ya voy, ya no voy a verte para el son, si quiere que me dé para papá, cuando el salmista decía, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan, amén, aleluya, y entonces nosotros hermanos amados, cuando le creemos a Dios, verdaderamente, vamos a decir como el salmista, mire, tuve varias noches que me tenía que tomar dos tainas en orpién, porque de verdad que no podía dormir, si hermano, pero le dije a mi esposo, hoy declaro que voy a dormir, que tainas en orpién, que ocho cuartos, así decía el salmista, en paz me apostaré, y dormiré porque Jehová sustentará mi sueño, y dormí como angelita, los ángeles no duermen, no se crean, aleluya, gloria a Cristo Jesús, pero tenemos que creer la palabra hermanos, porque la palabra es vida, la palabra es, mire, refrigerio a nuestro espíritu, convicción a nuestra alma, Jesucristo es la palabra, entonces si la palabra está dentro de ti, nada más y nada menos que el mismo Dios encarnado en Cristo, está dentro de ti, y usted me podrá decir, pero escatológicamente, averiguando si está, porque usted me podrá decir, no, pero él está sentado a la diestra del Padre, pero él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿cuánto valoran a Dios? Aleluya, por eso le decían los judíos, muéstranos al Padre, y Jesús les dijo, se los estoy parafraseando, ciegos, me has visto tanto tiempo, si me has visto, ¿habías visto al Padre? ¿cuánto valoran a Dios por eso? Muchas veces le estamos pidiendo cosas a Dios que están delante de nuestros ojos, pero hay una muralla, una barrera, que se llama incredulidad, y por eso no vemos, mire, yo a veces cuando las parejas tienen problemas hermanos, y yo les digo, pero hermana, hermano, Dios puede restaurar su matrimonio, pero es que esto que traigo dentro, pues ahí es donde ves Jesús, yo te veo por fuera y te puedo cortar el pelo, te puedo hacer el manicure y el pedicure, porque eso es lo que se ve por fuera, eso no lo puedo hacer yo, pero el que todo lo sabe, el que todo lo puede, es el que ve lo que traes adentro, ¿cuánto valoran a Dios por eso? ¡Aleluya! Y no le voy a decir que no sé por qué estoy diciendo esto, porque sí sé, ¡Amén! ¡Aleluya! No le voy a hacer mentiroso. ¡Aleluya! ¿Quién me encontró a Marco o creen que se me olvidó? ¡Marco 6-6! ¡Aleluya! ¿Por qué estaba asombrado? Él ya lo sabía. Y así Jesús se asombra de ti y de mí, y te dice, necio, incrédulo, duro, terco, ¿por qué no me crees? ¡Aleluya! Si Dios te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, no temas lo que puede hacerte el hombre, porque la alma de nosotros, hermanos, se turba. ¿A mí? Yo sé, y decimos porque somos carne, como decía Paulito, no pretendo haberlo, Paulito, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino, Miki, que próximo al blanco, a Cristo Jesús. ¿Cuánto ahora van a vivir? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Jesús, hermano, se compadecía, pero Jesús, ¿cómo dice, Miki? ¿Que se qué? Se asombró, se asombró de la incredulidad, aunque Él ya lo sabe. Yo me imagino Jesús, y no se haga problema, no importa, no me va a condenar, si yo me ando imaginando cosas. Yo me imagino a Jesús sentado a la diesta del Padre, viendo hacia abajo, y viéndonos a todos nosotros, diciendo, ¡Ay, hija, tanto que come Biblia! ¿Vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? ¿A las Bascandas? ¿Te pones como la magdalena? ¿No solo lloro allí? Y todavía no me crees. Todavía no me crees. ¿Amén? Mira, si Dios te ha dicho que te va a dar los papeles, te los va a dar. A mí mi corazón no se turba cuando a mí me dicen, lo van a deportar a Jorge, porque en los deportes Dios no quiere allá. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema? Él lo va a traer de nuevo. ¿Cuál es la cosa? Si se lo manda para allá, que lo mande. La Biblia dice que la ira de Dios viene por los hijos de desobediencia. Y mi bebé va a aprender la lección. ¿Amén? Entonces, yo la verdad, hermano, cuando me dicen que lo va a deportar, que lo deporten. Que no va a salir de ahí y me van a dar tantos días tu boca se te haga chicharrón. Yo le traigo a Dios, no a ti. Porque el que ve dentro de mí es Dios. ¿Amén? Y yo le doy gracias al Señor, hermano, porque hay muchos hermanos que están orando y ayunando por esa situación. Estamos orando y ayunando. Como he recibido malos argumentos negativos, he recibido también cosas de bendición. Amén. En cuanto a darme aliento a la palabra. No crean que es bendición de acá, no. Tranquilo. Ese lo tiene mi papá. Amén. ¿Ven? Y si él quiere tocarle el corazón, y se es cosa de él. Aleluya. No, no son problemas, hermano. Yo no hago esas cosas, ¿ven? Yo tengo a quien recurrir. Aleluya. Él es el dueño del oro, de la plata. Amén. De todo, hermano. Y él tiene control de mi hijo. La incredulidad trae tristeza. Aún a Jesús, siendo Dios, le dio tristeza a la incredulidad que encontró en su pueblo. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Rey por eso? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Jesucristo, hermano amado, siendo el Kirios. En hebreo, pues, quiere decir que es el Kirios. Amén. Aleluya. No se hagan problemas. Yo sé que hay unos hermanos aquí que dicen que no me entienden, pero el Espíritu Santo te da discernimiento, hermano amado. Aleluya. Amén, ¿me qué? Aleluya. Gloria a Dios. Es que estaba sacando, como no puedo ver bien, le digo a mi hijo, sácame, hija, estos versículos en letra grande porque en mi Biblia ando en manos, ya no ando high definition. Sí, de verdad, la presión la tengo alta y no puedo leer bien. ¿Verdad? Entonces dije, no voy a estar allí cancaneando, hija, sácame los versículos con tanta tecnología. Mire, Dios, que es tan fallecioso, ha permitido y le dije, sáqueme ahí, mi muchachita, que es grande la letra, que es bella. Aleluya. Y le digo, me dice, pero es que es otra versión, hermosa, me dice, es otra versión. No importa, le dije yo, el concepto intrínseco viene implícito. Ay, Dios, me dice, no lo vas a entender. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es para que se ríe, hermano, aleluya. Gloria al Señor. Jesucristo predicaba very simple. Él nos decía, con amor eterno, usted, amado, nos sigue diciéndome. Y eso es lo más importante. Además, lo que usted no entiende aquí, vaya a casa. Allá haga la tarea, deje de ir a la gana, agostarse nada más. Porque cuando usted colina la escritura, dice que ahí nos parece que está la verdad y la vida. Así es que usted, hermano, amado, no se deje guiar solo por lo que aquí decimos. Usted vaya a la casita y usted revise. Aleluya. Le voy a leer algo que dice de la incredulidad. La incredulidad es un muro que impide ver a Dios. Es la ceguera del racionalista. O sea, del raciocinio de su mente, de su alma, con lo que usted piensa. La mente, como dice aquel canto, dice no. Pero su corazón dice sí, porque está confiado en él. Amén. Es, dice, es la ceguera. Es del racionalista. Es una lepra que cargóme el corazón. Aleluya. Qué terrible. Es la necedad del presuntuoso. La incredulidad es vivir para lo que los ojos ven. Aleluya. Y los, y las, y lo que los ojos ven y las manos palpan. Esa es la incredulidad, hermano. El incrédulo solo cree en lo que ven. ¿Se acuerda de Tomasito? Amén. Hasta que le metió, mire, los dedos en el costado. Entonces, si creyó que era Jesús. Amén. Dice que la incredulidad es vivir por las cosas, por lo que ven los ojos, por lo que las manos palpan. La incredulidad no es imputable para Dios, sino al hombre. La incredulidad es alimentada por los desvarios de la mente, de la soberbia, de la carne y la vanidad de los seres vivos. Aleluya. Nosotros creemos en lo que vemos. Amén. Y en lo que palpamos. ¿Sí? Pero la fe es algo más allá. Es lo opuesto a la incredulidad. Porque cuando tú tienes fe, hermano amado, tú dices como Sadrach, Mesach y Abeneco, no vamos a adorar la estatua y aún así si nos mataran, dice Jehová, nos librará. ¿Cuántos agarraron a Dios por eso? Aleluya. ¿Cuándo Daniel entró al foso de los leones, qué dijo Daniel? Lo mismo, tenía convicción en el alma, no estaba incrédulo. ¿Cuándo también, hermano? Y cada uno de los hombres que usted mira en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que realmente la incredulidad trae ceguera espiritual. Trae una lepra que cargóme el corazón porque si usted ya no le cree a Dios, usted está listo. Usted está listo, hermano amado. Y cuando le digo creerle a Dios, ya le estoy diciendo es que haya convicción. La Biblia dice en el libro de Santiago en el capítulo 2 en el verso 19 que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que hay un Dios. Amén. Pero ellos, hermano amado, creen porque saben que Dios es real. Pero no tienen la convicción como tenemos nosotros porque nosotros estamos redimidos por la sangre del portero inmolado y eso tiene que haber a ser convicción en tu alma que tú creas que verdaderamente Dios está de tu lado. ¿Cuánto va a la bala el rey? Amén. Aleluya. El hombre confía en lo que ve, en los magistrados, en las potencias del mundo, en las cosas materiales que van y vienen y son efímeras. Aleluya. Pero ¿cómo cuesta confiar en Dios porque no le vemos? Yo te digo una cosa, hermano amado, ese muro, esa barrera no te deja ver a Dios a través de tu hermano. No te deja ver a Dios a través. Mire, tal vez usted va a pensar que esto es un disparate pero no es un disparate porque el Espíritu Santo que inspiró toda la Escritura dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 verso 16. aun cuando mira a los pájaros usted mira a Dios porque los creó. Ningún hombre puede crear un pájaro. La Biblia dice que a unos animales lo alaban y a nosotros cómo nos cuesta alabarlo a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay incredulidad en el corazón. Por eso no vemos realizado lo que Dios verdaderamente quiere ser a nuestra vida. Amén. Él es el oportuno socorro. Amén. Aleluya.